¡Macron! ¡Macron! Estamos transmitiendo desde la VB en Chillán a minutos de comenzar el encuentro entre Troncos M14 y Rucamanque Troncos viene desde Concepción, Rucamanque desde Temuco Comienza ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Presión! 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 Un grave error de Rucamanque pero el árbitro... ¡Bien! ¡Bien la presión! ¡Bien la presión! ¿Qué nos dice Víctor? ¿Qué es lo que cobró el árbitro ahí? Pena para Troncos Muy bien Me está acompañando hoy día Víctor nuestro comentarista oficial en Chillán Oigan, por favor no se senten en la mesa porque esta me ha... esta ya me ha rota eso que le pregunta a Víctor Hay gente que tiene envidia pero Víctor es un excelente comentarista el loco sabe el loco sabe el loco sabe así es y Choco logra recuperar el balón avanza con pases pues... Víctor Oigan abajo 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 oigan abajo abajo a la vez abre la cancha Abre la cancha Abre la cancha Abre la cancha ábantes Más fuerte ¿Te vas fuerte? ¿Te vas a jugar un stram para Rukamanki? ¡Claro! ¡Vale, Mariano, las manos! ¡Vale, Mariano! 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 озdo pastigo no transmite partido de rugby Es el cansa de pantalla ¡Aaah! No viste No, no, no Vuelve más alto si está ahí El árbitro cobra pantalla pelota para truncos El final 10 metros de atrás Correcto Trae para troncos Trae para troncos Marcador queda 5 para el equipo verde 0 para el equipo rojo Si no, no me da el ángulo ¿Te fijáis? Algo así De pronto insects across the group But at the top We are in the mantiene That's how manyin We are in the cast But at all At all And there is no But at all Scrum para Cayaquén Cayaquén, rugabanque señores Un error Es que nuestro equipo No se olviden de ponerle like a nuestra fanpage y al de nuestro comentarista Un saludo para Joaquín Sigan a Joaquín en Instagram Ponganle muchos likes Lime para el equipo No se olviden de ponerle like a nuestra fanpage y a nuestra fanpage y a nuestra fanpage y a nuestra fanpage. ¡Arma! 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 ¡Sube! 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 ¡Bien! ¡Bien ya! Bien, Máximo Bendice ¿Ves? ¡Bien! ¡Sube! ¡Sube! ¡Bajo! Abajo! ¡Abajo! ¡Má! ¡B100! ¡Sube! ¡Sube! ¡Má! ¡La pelota, Juanjo! ¡Váyanlo, váyanlo! ¡La pelota! ¡Váyanlo, la pelota! ¡Déjala arriba, Juanjo! ¡Bien, Juanquín, déjala arriba! ¡De rojo! ¡No, sin manos! ¡Púsela! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, bien presionado! ¡Bien presionado! ¡La tenía en las manos! ¡Bien, Juanjo! ¡Párate, dale! ¡Arma, arma, arma! ¡Presión, dale, presión! ¡Pablo, golpeate! ¡Muy bien! ¡Muy buen avance! ¡De Rugamanque ahí! ¡Pena a la favor de Rugamanque! ¡Dro, poder, a los seis, diez metros! ¡Presión, dale! ¡Presión! ¡Presión! ¡Pero, no, 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 no! ¡Pie, pie! ¡Pange, palón! ¡Pie, palón! ¡Pero, pito! ¡Paro! ¡Paro, pármelo! ¡Parece, palón! ¡Perfecto! ¡Poste, poste! ¡La he limitado! ¡Ármate! Es que el concepto es delicioso Muy rápido Matías Eso es bien que ustedes pueden adelantar y recusar el video cuando quieran Ocupando el engranaje de afro izquierda Pueden poner el video en cámara rápida o cámara lenta Bien, muy bien, bien, bien Positiva, vale Interesa la carrera Un try de troncos El marcador queda empatado a 5 Perdón 10-0 Perdón, estaba regalando punto ahí 10-0 A favor de troncos Comuníquense Respostes Arriba, arriba, arriba A ver Salud a la mami No pasan con la torre 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 Miramos Junior Sama Miramos Sonny del Cuadrucho ¡Poste, poste, desplaza! ¡Poste, poste, poste, poste! ¡Poste, poste, poste, poste! ¡Poste, poste, poste, poste! ¡Poste, poste, 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 poste! ¡Páyelo! ¡Se escabó, se escabó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien robado el balón! ¡Bien robado! ¡Bien robado el balón! 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 ¡A metros, te lincol! ¡A la cara a este loco! Vamos a sacar muchos likes Corren aproximadamente 14 minutos Del primer tiempo Marca otra 10 para Troncos 0 para Tucamanque Se arma el Scrum de Troncos Acaba salida del balón Ahí queda una pasada Ahí con el verde ¡Felipe! ¡Felipe! Te está rota la... Trey de Tucamanque Marcador queda 10 para Troncos 5 para Tucamanque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, controla! ¡Arriba, arriba, arriba! Termina el primer tiempo. 10 para Troncos, 5 para Rucamanque. Comienza el segundo tiempo del encuentro entre Rucamanque y Troncos. ¡Aguante, Troncos! ¡Ay, pelado! ¡No sentió la que me ponía de pie! ¡Visto! ¡Digo, no soy de Manque! ¡Pelado! ¡Patea a Nesto, no en diagonal! ¡Mira dónde iba la pelota! ¡Troncos! ¡Fue regalo! ¡Fue regalo! Acabamos de dar al peor fan de la historia que en menos de 30 segundos cambia de equipo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, verdad! Tenía algo en el hombro. Un gran para el equipo de Troncos. ¡Devuelto! 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 ¡Ay! ¡Ay, la cabeza, Felipe! ¡Ay, la cabeza! ¡Ya, pongo! Por suerte les di Manino chocolate, pongo. ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Sigue avanzando rando! ¡Five! ¡Corre derecho, corre derecho! ¡Five! ¡Empuja, Asturo! ¡Empuja, Asturo! ¡Five! 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 ¡Empuja, empuja, empuja! Bien robado, del equipo rojo. ¡Ey! ¡A defender, a defender arriba! Más fuerte, porque no se escucha. ¡La minuta, Gonzalo! ¡La minuta! ¡Five! ¡Five! ¡Ale, ale, ale! Ya, tenemos que abandonar. Al Chelo, quito que le es. Siempre hay una hueá que me puede también. Sí, Dono Chelo. Al octavo, a ver. Al octavo. Siempre hay un fuerteño. Me mueve y continúe a mi, eh. ¡Five! 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 Un plan de... Alvido una vez más les va a explicar las reglas que trae a los jugadores que no saben. Ha salido retiradamente upside Bueno, es Rucamangue Rucamangue A pesar de que Informa la hora Son las 1.30 Beso 1.30 Desde la Universidad Bio Bio en Chillán Y nos encontramos en la mitad del encuentro Entre troncos y Rucamangue Con garcía de fuerte La historia No veo ni nada No veo ni nada No veo ni nada No ¡Cállate! ¡Cállate! Mi mamá cuando a chicos me decía que es como, ¡puro! ¡Nunca aprendí! ¿Quién ha avanzado por el equipo de troncos? Se ve un solido avance, efectivamente ¡Y uno! ¡Try! 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 ¡De troncos! ¡Grande, Tronco! Tronco logra cautivar a la población local. Hay que hacer un tronco por tiempo, yo la apuesto a Tronco. No le pongo una apuesta, la apuesto a Luka, Tronco. La apuesto a Luka, Tronco. ¡Apuesto 10 Luka, Tronco! Con sus supuestos, ¿quién da más? ¿Quién da más? Tronco se va. Va a ganar Chips, va a ganar Chips. Marcador va 15 para Tronco, 5 para Rukamanque. ¿Quién va con los partidos de la mañana? ¡Ale, ale, ale! ¡Es un rack verde! ¡No te saques, no! ¡No te saques! ¡Salos! ¡Salos, no! ¡Apúlgalos, verde! ¡No te saques! 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 ¡Al pierda! ¡Corre derecho, corre derecho! ¡Cambio ref! ¡Cambio a King's, no te saques! ¡oooo VMware! ¡Aip us! ¡Cambio a King's, chup, Pichu, gorro! ¿Veis el anillo? ¿Veis el anillo? ¡Vato! ¡Vato! Roca con el jagua. ¿Veis el anillo? ¡Vasen! ¡Vasen! ¡Van! 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 ¡Gol! ¡Gol de la 2 de Chile! ¡Gol de la 2 de Chile! ¡Guau! ¡Jajaja! ¡Promes, nos dejo bien sentado bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando. ¡Adiós, que parecen nefas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estoy grabando, ¿no? ¡Para atrás! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Yo cuando estaba en el colegio era súper bully y cuando estaban a agarrar los gallos le hacían unas llaves. Espero estoy grabando ahora, si no lo puedo. ¡Jajaja! Espera que deje grabar nomás. ¡Jajaja! Voy a terminar metido dentro de un locker. ¡Jajaja! ¿De dónde el locker? Me lleva hasta la voz. Vamos a encontrar. Te voy a arrastrar hasta que encontremos uno. ¡Jajaja! ¡Loco, va a ser contigo un locker! ¡Jajaja! ¡Va a ser contigo, sí! ¡Viva esta madera! Oiga, con una piedra la voy a armarte, voy a hacer un locker. Te voy a dejar adentro y no voy a poner ni siquiera cómo abrirlo. Oiga, que va a venir a ti y a otros tipos. No, mentira, es una broma, no, broma. El bullying está mal, niños. Las cosas se solucionan conversando. La violencia nunca ha solucionado nada. ¿Dónde está todo el combo? ¡Jajaja! ¿Qué le es? ¡Le hable la mano! ¡Jajaja! ¡Vamos a nosotras! Nosotros les hagan a nosotras porque era muy cuatón! ¡No era muy cuatón! ¡Por qué no era muy cuatón! ¡Por qué no era muy cuatón! ¡Pues ahí casi! ¡Por qué no era muy cuatón! ¡Por qué no era muy cuatón! ¡Vamos a nosotras! ¡No, no, no! Este es perfecto para entrar. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No hay que si tuve un momento. ¡Majos patos! ¡Majos patos! ¡Majos patos! ¡Majos patos! ¡Majos patos! ¡Majos patos! Tiene la ventaja Ruca Manque. Y se viene. Dale Ruca. y trae de Ruka Banque marcador queda 15 a 10 cambios en tronco un buen cambio en tronco no se olviden que el canal de Mad Chronic nunca ha querido ser un canal extremadamente serio rompense todo esto con humor dale, presiona, presiona, presiona ¡Vamos! 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 gran jugada de Ruka gente robando cámara pangue pero fascinado con Ruka Banque y su avance Yo soy Larry ¡Oh! Dios, me sorprende ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Pide, pide! ¡Pide, pide! ¡Pide la presión! ¡Pide la presión! ¡What! ¡Dale positivo! ¡Dale positivo! ¿O después le va a mostrar el video, lujo? Fernando no le va a mostrar el video al profe que nos va a pegar ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡No, güey, güey! Profesor, si usted está escuchando Péllele un par de S de parte mía también, por favor ¡A Joaquín! ¡A Joaquín! ¿Le puede poner música en mi? ¡Oye! ¿Le puede poner música en mi? ¡Corte esa parte! ¡Corte esa parte! ¡Es un line para el equipo de troncos! ¡No! Sí, obvio Bueno, nosotros no censuramos nada Nosotros creemos en la libertad de expresión Creemos que, obviamente, esto es todo un gran chiste Estamos todos riéndonos aquí Así que no nos pongamos serio tampoco ¡Porte! ¡Porte! Blomas son bromas ¡Porte! te plaza, te plaza, te plaza ¡Viva! 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 ¡Viva A nuestra espalda echamos la M16 de Truncos Pasó el efecto del azúcar en la barra, que se queda tranquilos por un minuto Se agradece Esplam ganado por Truncos Dale con todo Dale poste 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 Por el 14 minutos del segundo tiempo el marcador va 20 para Truncos 10 para Rucamanque Tray de Rucamanque El marcador queda 20 para Truncos, 15 para Rucamanque Por la Tres Próximo partido que tengan los van a castigar ¡Vamos! 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 Scrub para el equipo verde ¡Vamos! ¡Abre! 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 ¡Los crecimos! ¡ Library! ¡Abre! ¡Suscríbete al rack! ¡Bien avanzado! ¡Bien avanzado! ¡Trail! ¡Tay de troncos! Comentarista, ayúdenos con el marcador 25 para el equipo de troncos y 15 para el equipo de rucamanque ¡Excelente! ¡Bien avanzado! ¡Calla,quTrail! ¡Foste, poste, poste! ¡Foste, poste, poste! ¡Foste, poste, poste, poste! ¡Foste, poste, poste, poste! ¡Foste, poste, poste! ¡Foste, poste, poste! ¡Foste, poste!